Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Rivera del Área Médica y Clínica Raza y hoy vamos a hablar de los servicios de telemedicina. El primer servicio es el teletriage. Este consiste en la valoración, manejo apropiado y oportuno por medio de una consulta electrónica categorizando el tipo de urgencia basados en la información que nos suministra el propietario, teniendo en cuenta historia clínica, motivo de consulta y signos clínicos. Está enfocada en generar recomendaciones y consejos que puedan mejorar las condiciones de salud de la mascota, de la mano de la medicina preventiva. Un ejemplo de esto sería el cachorro que desde el inicio queremos hacer un acompañamiento médico veterinario por medio de apertura de historia clínica, esquema vacunal, plan de desparasitación, recomendaciones nutricionales y guía preventiva en las enfermedades susceptibles de la raza. Nos permite visualizar por videollamada la respuesta al tratamiento del paciente indicada por el médico tratante en la consulta presencial. Esto nos da la opción de poder seguir en contacto con la mascota que debido a diversos motivos no puedo asistir de forma presencial al control. ¿Quieres saber más? Suscríbete a nuestro blog y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal!